Nuevas líneas de crédito para el desarrollo productivo y de servicios en San Juan 685 millones de pesos en créditos para productores y empresarios con tasa fija del 9,95% y plazo de devolución de hasta 60 meses Ingresá a csanjuan.gov.ar o a bancosanjuan.com y conoce todos los beneficios Más crédito, es más empleo Gobierno de San Juan, con todo, con todos Gracias por ver el video